Lectura del libro de Isaías Alégrese con Jerusalén y reconcíjese con ella, todos los que la aman. Salten de gozo con ella, los que estaban de luto por ella. Se alimentarán ustedes de sus pechos y se saciarán de sus consuelos, y saborearán el deleite de sus senos generosos. Porque así dice el Señor, yo haré correr hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán, como a un niño a quien su madre consuela. Así les consolaré yo, y en Jerusalén ustedes serán consolados. Al verlo, su corazón se alegrará, y sus huesos florecerán como un prado, y los siervos del Señor conocerán su poder. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Guarda mi alma en la paz, junto a ti Señor. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz, junto a ti Señor. Evangelio según San Mateo En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, Yo os aseguro, o cambiáis y os hacéis como los niños, o no entraréis al reino de los cielos. Quien se haga pequeño como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Gracias. 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 Gracias.